La de gozar, explota el coro de repita, a ver como es, dice La de gozar, explota el coro de repita, a ver como es, dice La de gozar, explota el coro de repita, a ver como es, dice La de gozar, explota el coro de repita, a ver como es, dice